Estamos en el Centro Implantológico Dental de la Avenida Comuneros 121. Aquí estoy con el doctor Germán Santiago, director general de esta clínica. Bueno, Germán, yo quiero que me empieces a contar cómo surge la idea de esta clínica, una idea muy, muy ambiciosa, y cómo llegáis hasta aquí, hasta tener esta inmensa clínica. Bueno, la clínica es una idea ambiciosa, pero esta clínica no empieza aquí. Nosotros nos remontamos al año 1992, cuando mi mujer, la doctora Chusantos Brir, abre una clínica dental pequeñita en la calle Perú, en el barrio del Rollo, una clínica de 30 metros cuadrados, y, bueno, pues ya entonces había mucha competencia en este sector, pero la idea no fue mal, fue prosperando. De ahí pasamos a un piso en la Avenida Comuneros, ya me incorporé yo con ella, empezamos a ofrecer más especialidades y, al final, pues la demanda nos requería que ampliásemos las instalaciones, ampliásemos el personal y fue cuando vinimos a este local, que es bastante espacioso y, bueno, cumple, de momento, cumple nuestras expectativas. Ojalá podamos ampliar mucho más. Me imagino que aquí lo primero que hacéis con todos los pacientes que vienen es mirarlo a conciencia y saber exactamente qué es lo que hay que hacer. Vamos a ver, existe un protocolo. Nosotros tenemos un protocolo, porque si no sería un caos. Tenemos un protocolo de adaptación con un paciente que llega por primera vez. Normalmente el paciente que llega por primera vez llega con un problema, él piensa que solamente tiene un problema, que tiene un problema en la boca localizado. Nosotros le indicamos que lo que debe hacerse fundamentalmente es una limpieza de boca, o sea, eliminar el sarro de la boca y después de que se lo hace un higienista dental, después de esa limpieza de boca, un profesional, uno de los odontólogos, le hacemos una revisión y le decimos cuáles son los problemas que tiene en la boca y cuáles son las carencias que tiene. Después de eso, ese paciente que ha venido pasa a diferentes especialistas dependiendo de lo que se quiera hacer. Si hay que desvitalizar, lo que nosotros llamamos una endodoncia, pasa al endodoncista, que es el doctor Julio Guterres. El doctor Julio le hace la endodoncia. Si hay que hacer un tema de cirugía, pasa a mí, que soy el que hago la cirugía y los implantes, que va a tratar la patología que tiene. Entendemos que es una clínica completísima con muchísimas especialidades y, además, alguna de ellas que no solemos ver en la mayoría de las clínicas, de hecho, es difícil encontrar implantología, no todas las clínicas la tienen, y estamos precisamente en el quirófano. Vamos a ver, esto es un quirófano, entre comillas, es una sala quirófano, tiene una iluminación especial, se utilizan unos medios de esterilización especiales para este tipo de salas, aunque realmente estamos trabajando en el medio más contaminado que hay, que es la boca. O sea, la boca tiene muchísimas bacterias, pero aún así no está de más tener una esterilización cuando estás actuando sobre un hueso con sangre. Unos biomateriales que utilizamos formamos hueso y hacemos que ese hueso sea óptimo para colocar implantes dentales, que a lo mejor es la única solución que esa persona tiene para tener una masticación y un modelo en alta escala. Vamos a ver, un implante es esto, tiene una forma de un tornillo, realmente es un tornillo, pero hace la función de un taco, de un taco como los que se colocan en la pared para colocar un cuadro. Esto se coloca debajo de la encía, en el hueso del paciente, arriba o abajo, en el maxilar o en la mandíbula. Estoy diciendo que esto sale a la gran escala, yo no se lo puedo colocar en un paciente. No os asustéis, por Dios. No, no, esto sería, yo que sé, 20 veces más pequeño que esto, no es un aparatito. Esto es para explicarlo. Se coloca en la mandíbula o se coloca en el maxilar. Va roscado, con lo cual ya tiene una retención, pero aparte, la superficie del implante, que es titanio, tiene una porosidad que se hace con unos sistemas especiales. Esa porosidad lo que hace es que el hueso se meta por esos poros. Ese proceso de integración, que se llama, tarda aproximadamente dos o tres meses en suceder. A los dos o tres meses de haber colocado el implante, nosotros cargamos la prótesis, o sea, ponemos la prótesis encima. En ese caso, este es un tipo de implante, no hay muchos tipos. En ese caso, a los tres meses descubrimos esta cabecita, se le pone un casquillo encima, también de titanio. Ahí se toman unas medidas y en ese casquillo se atornilla una muela, un diente, una muela o varias muelas. Eso es un implante que mucha gente no lo conoce. Es una raíz artificial, donde encima va atornillada una muela, un diente o un grupo de dientes. O una dentadura completa, quiero decir, con dos o tres implantes podemos hacer una dentadura completa. Hay mil sistemas para hacerlo. Entonces, nuestra especialidad es la colocación de implantes dentales, tanto si hay hueso como si no hay hueso. Lo suyo es que haya hueso, evidentemente. No es lo mismo colocar un taco en una pared de escayola que está hueca y tal, pues cuelgas el cuadro y se cae. Hay que hacer un tratamiento a esa pared, hay que rellenarla de cemento o de lo que sea, para que el cuadro aguante. O colocar un taco en una pared de hormigón, que eso es gente que tiene un hueso magnífico, que se le coloca el implante y ahí no hace falta hacer ningún tipo de injerto o de regeneración ósea con biomateriales. ¿Qué ocurre? En el caso de que ese taco que coloquemos en la pared, en este caso el implante, sea de mala calidad, la pared, o sea, las cayolas, sea de mala calidad, en este caso el hueso, rellenamos con unos biomateriales o hacemos unos injertos del propio paciente. O sea, simplemente abrimos, a lo mejor en la zona de la mola del juicio, quitamos un poquito de hueso y se lo colocamos en la zona donde se colocará el implante posteriormente. Esperamos unos meses, tres, cuatro meses, a que ese hueso se solidifique, se forme una buena masa de hueso y ahí colocamos los implantes. Bueno, Chus, hemos estado escuchando que eres uno de los pilares de esta clínica. ¿Cuál es tu función aquí o cuáles son las labores que tú desempeñas? Yo me encargo sobre todo de la estética, de restauradora, prótesis, empastes, endodoncias, bueno, un poco de lo que ha hecho el dentista general toda la vida, ¿sabes? Yo intento salvar piezas y entonces ya lo que no se pueda salvar pues ya hay que hacer extracciones y ya va la parte de Germán. Una parte fundamental del proceso de ir a una clínica dental es la higiene. Estamos empezando a hablar desde hace, oyendo a hablar desde hace poco tiempo la palabra higienista dental. Encarna, tú como higienista dental explícanos en qué consiste tu trabajo y por qué es fundamental. Pues un poco consiste en recibir al paciente porque tú eres quien recibes al paciente antes que el doctor, que se encuentre a gusto, que se acomode. Y luego, pues sobre todo es hacer limpiezas de boca, enseñar a la gente cómo se tiene que cepillar, cómo se tiene que cuidar. Una vez que pones prótesis, qué cuidados tienen que tener y bueno, pues hacer revisiones, floraciones. Sobre todo es el primer paso antes del doctor, tú eres la que acercas a, haces como la presentación. Mucha la estética de la ortodoncia, antes eran unos hierros que se ponían en la boca, horribles, grandísimos. Ahora se sigue colocando, es la ortodoncia convencional, que da un resultado magnífico, pero los hierritos son mucho más pequeños. Aquí tengo un molde donde se ven los hierritos que ocupan muy poco espacio en el diente, incluso los hay transparentes, que no se notan nada. El arco es muy finito, los braques son transparentes y la ortodoncia es mucho más rápida. Se ha avanzado mucho en los materiales, ahora se utilizan los arcos, los alambres son de titanio, con lo cual el rozamiento, la fricción es muy poca y los dientes se colocan mucho más rápido. Estamos hablando que hace unos años, hace 10, 15 años, un tratamiento de ortodoncia podía durar 5 o 6 años y ahora en 18 meses lo hemos solucionado. En 18 meses o en 10, o sea, quiero decir que hay tratamientos muy, muy rápidos. Hay muchos tipos de ortodoncias, está la ortodoncia, la convencional de los brackets, con los brackets transparentes, que es más estética. Hay ortodoncia que se pone por la parte dentro del diente para que no se vean que es así, es la más estética de todas, es un poco incómoda porque roza la lengua con los brackets y salen pequeñas llagas, sobre todo al principio, pero es muy, muy estética. Muchas gracias Germán y ya habéis visto que conociéndole a él quitamos ese miedo al dentista. Gracias por todo. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.